No espero que me entiendas, siempre llevo encima una botella de emergencia Aunque duela, en sus ojos veo venecia cuando cree que me están viciando la paralela Lo juro por mi esquela, si no me muera, sacará a la vieja de pobre soltando mierda Pa' fuera, no espero que lo comprenda, le debo mil tequeros Aunque ella ni lo sepa, la pagaré al contado Todas las disculpas que la vida me he tragado, corazón cerrado, vivo sellando, callado Intento dragarme y aún así acabo drogado, anestesiado, sigo bailando Por todas las veces que la cara me han cruzado, me he levantado y devuelto al golpe Estando acorde con las expectativas que tienen de mis hombres Saliendo de la mugre, si habla se pudre, sacando a relucir todas mis malas costumbres Alcohólico por nombre y amante de la sombra Me echó el brazo al hombre y puse el mío por si llora, directos a la gloria El destino es el mismo, me suda cual sea la vía, hay trenes cada día, hay trenes todos los días Y desgracia de mí, me subí al de mercancía, hay días grises que no se puede salir Ya en la soledad borracho pregunto si soy feliz, la anestesia huele ayer, mis cigarros a hachís Antes muero siendo alguien que alguien que muere por ti No, no, no se me caen los anillos, dejo la trama abierta porque reventa el pestillo Pongo la capucha del abrigo, me paro y escupo, me echo la mano en los bolsillos Me saco un cigarrillo desde abajo, todo se ve sencillo Por mi ausencia brillo, no me cuelgo el cadenón pa'l vidrio Invierto el oro, lo trameo por dinero, quiero todo en limpio Me ha aferrado la ruina bajo cero, los ojos de esa morena me provocan vértigo y no quiero Estoy tranquilo porque puedo, como si fuera difícil darle plomo a esos raperos Me miran por encima el hombro, vienen al concierto a chequearme y se piran temblando Porque te las tiras de las mierdas que viviste, tu mayor preocupación actual la tuve yo a los quince Vivo entre bloques, no se abren sirenas, si abro algo es el bolsillo pa' ver lo que entra Se hará pa' mi gente que está entre rejas, ya que era la buena breva Yo rapeo pa' mi, no quiero ni que lo entiendas, no pa' un público inculto con la boca abierta Yo rapeo pa' la gente que no tiene un duro en la cartera y sale a por dinero sin joder a nadie con problemas Papi, dale a la sema 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 Papi, dale a la sema